...justamente de eso, ¿quiénes van a estar cerrando esta noche? Y hablando justamente de Soñando por Cantar, el grupo Corazón Argentino con uno de los finalistas de este programa de la Ciudad de la Barría, Ramírez Tanién que está acompañado por un gran amigo nuestro, también Peñero de la Barría José Lucero Pedrazo, un fuerte aplauso, aplauso también a las alcoholeras que por allá andaba y que allá está, y que quiero que les vamos a terminar todos cantando junto a Luis Gero porque la idea es esa, como siempre, característico de estas peñas que organizan las chicas después bailar todo el mundo, cantar todo el mundo, quien se viene a subir al escenario lo va a poder hacer, la idea es pasar un buen momento, olvidarse de que uno no sabe bailar que en un ratito nada más va a estar cantando acá en el escenario también como todos los que tengan ganas de cantar y de pasarla bien y de disfrutar y de celebrar el día del amigo, ¿no? Sí, así es, así que bueno, seguimos ahora y ahora viene una persona que se hizo famosa en un día famosa en un día, pero... ¿Ven el programa Soniendo por Cantar? Sí Puta, no lo vi nadie ¿Ven el programa Soniendo por Cantar? Sí Muy bien, ahí está, bueno Dentro del Soniendo por Cantar, él participó, ¿cuándo fue exactamente el mes? Jueves, 12 de julio ¿12 de julio? Estuvimos ahí participando, en la radio la rompimos, felicitaciones La verdad estuvo muy bueno, finalista del Soniendo por Cantar, él se llama Ramiro Gitalier, ¿no? Sí, así es, y está acompañado por un gran amigo en la guitarra, el señor José Lucero Pedrás El señor es el que tiene la peña en la balconera en Olavarría y que una vez en menos están organizando este tipo de peñas allá en Olavarría Hemos concurrido y la verdad es buenísimo Gran cantor, gran locutor de la ciudad Olavarría, por eso un lujo y un placer estar en esta noche junto a estos artistas En este escenario del Centro Contreras Díaz, en esta peña de la llama Y en la percusión, Black Que la verdad felicito porque son chicos re jovencinos, así que está bueno esto, generar nuevos valores Obviamente, obviamente que sí Por eso, quiero aplausos, quiero gritos Porque, en segundito nada más en este escenario Vamos a estar dando la bienvenida a Ramiro Gitalier Y a Lucero Pedrás Un lujo que nos damos acá a través de la llama Corazón Argentino entonces Con un aplauso, le damos la bienvenida Gracias El que te gustó, le damos la bienvenida Ay, me dijiste quién pudiera Para darte lo que quieras a peor Y me lo olvida Pero si eso sucediera Y hasta el cielo te va a ir Pero cómo eres cuenta Con el especial de la ausencia Porque debido a la vida, yo no le temo a la muerte Sé que un día dirá Que viene un gran promesio Solo me duele silencio y cosas que me quieres ver Vengo de una tierra abrazada por el sol 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 De caña hueca Y en lindas de chacarera Bailada en patio de tierra Tarimas improvisadas Y chatas de cuantos ruedas Y músicos que deleitan Toda la concurrencia Tarimas improvisadas Y chatas de cuantos ruedas Y adornos de papelitos Luciendo varios colores Flameando los cuatro vientos Pares y tragos temblores Y adornos de papelitos Luciendo varios colores De caña hueca De la chacarera Más sorprendido el lucero Sin sentir más a la noche A un costado de la pista Está la parte más bella Un pozo tapa con una refresca Con las botellas A un costado de la pista Está la parte más bella Formando un collalo azul Que surmita en paco el sereno Y esperan pacientemente A que regrese su dueño Formando un collalo azul Que surmita en paco el sereno En el fragor de la fiesta Y en desbanda mujeres Sacando de su bolsillo Alguna gruesa de cuentes En el fragor de la fiesta Y en desbanda mujeres Chacarera, chacarera Más sorprendido el lucero Sin sentir más a la noche Bailando con la que quiero Chacarera, chacarera Más sorprendido el lucero Muchísimas gracias Buenas noches Me gustaría bailar una salva Con nosotros Como les Por la blanda arena Más sorprendido el lucero Que la arena Su pequeña huella No mueve más Un sendero solo De pena y silencio Llegó hasta el agua Profunda Profunda Pero solo De penas mudas Llegó Hasta la espuma Sabe Dios Que angustia Te acompañó Que dolores viejos Calló tu voz Para recostarte Orgullar En el canto De las caracolas Marina La canción que canta En el fondo oscuro De la caracola Te vas al bucina Con tu soledad Que poemas Que poemas nuevos Fuiste a buscar Una moza antigua De viento y de sal Te requiebra el alma Y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Sorrida Y en la cocina Vestida de luz De la caracola Con tu soledad De la caracola Sobrando kw像 Y la Te似 De la caracola En el fondo oscuro Y la En el fondo oscuro De la caracola Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de almas Y de corral Vivos florescentes, caballos, naríos Serán una ventana a tu lado Y los habitantes del agua Acarán a tu mar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duela Te vas a cocinar con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y la está llevando Y te vas hacia allá Como el sueño azul Mirando sin nada Vestida Demor Demor Muchas gracias Muchas gracias Y la va a correr en agua Despacito Muy despacito Y corría, corría, corría Como mi pensamiento lejos Pregunto al río ¿Dónde estarás Miradilla? ¡Esa palma! Tus amores, tus besos de mía Corazón, me importa nada Te pido, aguanta, que traigas pronto a mi amar Corazón, me importa nada Corazón, me importa nada 여� Mi mamá soñadora Cuando le llaman los pecorinos Este viento que castiga Sobre mis sueños siempre perdido Y la noche me sigue volviendo Las estrellas cubren mis versos Lloran mis penas esperando tu regreso ¡Buenas, buenas! Y corría, corría, corría Y tras la luna me besaba Te pido agüita que traigas pronto a mi amada ¡Multima! Y corría, corría, corría Con el tiempo corre mi mente Siempre te espero Quiero milita Y hasta la muerte ¡Multima! 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 Si las niñas quisieran bailar, ¿cómo lo hace ella? La tensa al viento y una manito en la cadera Su cadera, su paipa es parecida El sauce y el grito también Esa que abuela se sabe decir Los chavitos en Monti y Pantito la ven Si ya no se intenta la baila así Lo que ha sido en antes Una porzuela cuando salga aquí Te quiero más Con una cadera y el amor Por lo real Con un quito y tal reflejo de luna La chacarera La chacarera La chacarera La chacarera La chacarera Se moja tu pañuelo Con el llanto del carnaval Baila muchacha en mi pena Con la copla de este cantar La 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 Con la copla de este cantar Me gusta tu pollera Me gusta tu pollera Me gusta tu pollera Aromándome de ilusión Baila la zamba macha Perfumándome el corazón La 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 Perfumándome el corazón No me mando No me dejes llorar Un enero de todo el carnaval No me dejé de llorar Aléjame todo el carnaval Aléjame todo el carnaval Aléjame todo el carnaval Aléjame todo el carnaval El papel en la cintura Con el viento quiere volar Hacia la luna del vino Machadito del carnaval Machadito del carnaval Qué alegres son tus ojos Con la fiesta de tu mirar Nunca te olvides la copla Soñadora del carnaval La, 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 la Soñadora del carnaval Tiene que ejercer a llorar Alégrame todo el carnaval LoTS Yo no sé La, 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 Tiene que ejercer a llorar Señora del carnaval Soñador Select shell Box Gill Select the carnaval Y los agua no te me hacen llorar En tu viejo brazo se quedó el ayer El color de la marisca que se fue El tiempo en tus manos horas Quedó tendido sobre la luz Sangre respeta la mañana Llorando siglos a la posesión El grito inca estremeció el dolor Silencio discuso con tu cuerpo mal Las piernas al grito le roban la sal Los grinchos duermen la tarde Fono desnudo de cerro atrás Cayó en la boca de tu noche El oscuro acero de tu negra piel Para dormir sobre la soledad Llorando al calor echando de lindos Y la luz humana te revivoca la antigua Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio Lento su andar Tiene una lanza Por el caretón Y en sus espinas Dejó las manos Para la sangre Con auto-pondor Y abrazó en el corazón 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 El destino de tu nombre fue final Y la nena que ella ya no alumbra más La hendra cerró su vientre Y por la prenda se desangró Dejó sus huellas hacia el norte Buscó camino para allá normal Y como va de Churután Viene su mano Anda por adentro y no considerar Anda por tus venas desde que se fue Levanta tus ojos negros Para cubrirte Muerto y leal Grabó su pecho en la ropa Como un herido sin grito en su voz Se suena el cielo Una maldición Suena calor y santo delitos Su humana tierra y el ritmo con el intimar Su vía que viene de Dios Antigua transacción Lento su andar Tiene una lanza por el calentón Y en sus espinas dejó las manos para la sangre Y con otro color La rayo lo que dio su corazón Estamos aquí finalizando entonces Los últimos dos temas Un gatito, ¿les parece? 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 Un gatito, ¿les parece?